Muevete Audio, iluminación, música, ambiente, fiesta Iniciamos la detonación más intensa de música y baile Prepárate y muévete, baila y cárgate con las mejores mezclas Extraídas de las tornas del mejor DJ de México DJ Milan DJ Milan Aquí empieza el espectáculo Adelante DJ Milan Hoy no más Y échale campana Música Por donde vayas iré Con una venda en los ojos Lo que decidas haré El amor cuánto es verdad Es uno solo No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión Que me importa si le llaman Fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de suyo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte Oye Hoy no más Y échale campana Porque En la tierra Este es el país DJ Milan Yo no sé quién pierde más A quien está despedida Mi camino Mi camino está en su vida Pero el tuyo es Hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas Te mandó Yo no te voy a detener Ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no está Su riqueza comparará Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Hoy no más Hoy no más Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo Es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé Te he dejado mi puerta entreabierta y entraste tú sin avisar No te apartes de mí, oh no D.J. Mula Sé que con tanta experiencia conocía todo Y contigo aprendí que el amor no le importa quién sabe más Y que el tiempo en nosotros no existe por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no, oh no Todo amor que yo espere de la vida me he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de quien no sabe nada me han sabido hacer feliz No te apartes de mí, oh no, oh no Y no te apartes de mí, oh no Y no te apartes de mí, oh no DJ Mula Y no te apartes de mí, oh no Y aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Escondí aquellas lágrimas Volveré, ¿cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice espérame, el tiempo pasará Un año no es un ciclo y yo volveré ¡Oh, qué difícil es vivir sin tu amor! ¡Oh, qué difícil es vivir sin tu amor! Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor El tiempo pasa espérame, volveré Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará La carta dice espérame, te quiero tanto amor Un año no es un ciclo y yo volveré Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará Capaz de la sierra Y échale a la paz De la sierra Eres simplemente mis ganas de respirar La razón más importante, porque no dejo de soñar Y por causa del destino, no te vuelvo a ver Estaré yo más tranquilo, al saber que tú estás muy bien Y pensaba que hace unos meses, todo iba de lo mejor Tan olvido que llorabas, cuando te confesaba yo Eras la persona indicada y para explicar mejor Que tú eres mi esposa y mi amante, tú mi gran amor Pero mi vida cambié, solamente por ser un caballero Me entregue a una mujer que no quiero Pues en su piel te lleva algo de mí No es una mala mujer, malo soy yo al decirle que la quiero La abrazo fuerte y la pego a mi pecho Porque tú lloras, comienza a decir No lo sé Será que tal vez Recordaba cosas lindas que pasé Oye, mija Perdona, jamás de que te sufrí Abrázame Porque tal vez si tú te vas Yo sienta frío Porque me abrigo junto a ti Dulce amor mío Que solo así Junto a ti Seré feliz Abrázame Entonces yo te cantaré Mi melodía Que componiendo con amor De día en día Nació de mí Y para ti Esta canción de amor Amor, amor Te quiero de verdad Amor, amor Silueta de cristal Te llevaré un día donde nace el sol Amor, amor Te quiero de verdad Hoy no más Y échale capaz De la sierra Abrazame Capaz De la sierra De la sierra De la sierra Un remix Te respeté Y siempre te ayudaba Yo nunca te obligué A nada A nada Si aún así me ves culpable Háblame Háblame o deja que te hable Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor, amor Búscame y condename O créeme y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Y esto es para ti Y échale capaz Antes de cambiar de amigos Pensabas y hablabas distinto Escuchabas a tu corazón, reaccionabas con tu propio instinto Hice hasta lo imposible, por salvar nuestro amor Y acepto como quiera que seas, acéptame como soy Si aún así me ves culpable, háblame o deja que te hable Amor, 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 cúzcame y condename, o créeme y sálvame Amor, 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 odiame o niégame O créeme y defiéndeme, no me ignores DJ Milan, in the mix ¡Gracias!